La salida ha salido Igual están allá atascados La gente no para de llegar Ha hecho el río Y aquí, mira la gente que hay ¿Vale? Pero hasta allá Ahí está el puente Y ya está la salida Pero la gente no tiene ni puta lo que hay que hacer Y ya está la salida Y ya está la salida